O sea, literal, alzó la pesa y si yo no me quito, me pega. No me hubiera quitado, a ver si me pega y a ver qué hace, ¿no? O sea... No, no te hubiera quitado. Sin valores. Como tú. El día de hoy, en la casa de los famosos, Bebechita menciona que ella estaba hablando con la cámara y que llegó Mari Pili y alzó la pesa y que si no se quita a ella, casi le pega. Por lo cual, se hubiera quedado ahí para que Mari Pili le pegara y a ver qué hacía la producción. Así que si somos observadores, veremos la realidad. Mari Pili levanta la pesa, ok. Y ella está viendo a una dirección. Bebechita está en esta dirección. Y, bueno, el rango de separación es bastante claro. Ella iba a inclinar la pesa en este lugar, como puedes ver. Y Bebechita solamente se movió dos o tres centímetros. Por lo cual, no, no le iba a pegar. Pero es mejor empezar a echar culpas para que de este modo quieran sacar a Mari Pili. Ya que Bebechita menciona, me hubiera quedado ahí para que la sacaran. Como puedes ver, se dan cuenta perfectamente que no pueden tener un juego limpio en la casa. Y la verdad, es un tanto tonto de Fu Agua. Ya pasó Carlos por esto. Se dieron cuenta que ni así pudieron. Y ahora van a estar buscando que de algún modo ellos le peguen a alguien de Fu Agua. Por lo cual es algo tan bajo hacer esto. Tanto así que Romén mencionó a Mari Pili. La están buscando para que estos la provoquen. Y ellos simplemente sean agredidos por Mari Pili físicamente. Por lo cual la provocan. Le tiran basura en su ropa. Le esconden cosas de su ropa. Y menciona que es algo que toda la gente está viendo. Y sí, Mari Pili menciona que estas niñitas es lo único que hacen provocarla. Pero que no va a caer en algo tan bajo. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!